It's a Rinkale, Red MC Moon, flow sólido, troll y master record Dale un panas en la colita, dale un panas en la colita Dale un panas en la colita, dale un panas en la colita Dale un panas en la colita, dale un panas en la colita En la colita, en la colita Recuérmelo duro, regueto tonto, fuera menote, regueto tonto, caleca, caleca. La vecina se trepa como John Mina, se salgotea en su mente maquinar. Saca la cola, 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 saca la cola. Dale un pan a hacer la colita, saca la cola, 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 saca la cola Yo te pongo lo que lo quita y tu me pones la colita Rápido me palpita el corazón y me chita Que rica, se ve la colita de esa chica Cuando con el Insta menea la colita Yo te pongo lo que lo quita y tu me pones la colita Rápido me palpita el corazón y me chita Que rica, se ve la colita de esa chica Cuando con el Insta menea la colita Saca la cola, saca la cola, saca la cola Sácala, sácala, sacala cola Sácalá cola, sácalá cola, sácalá, sácalá Dale un pan a hacer la colita, hace Dale un pan a hacer la colita Dale un pan a hacer la colita, hace Dale un pan a hacer la colita, hace Dale un pan a hacer la colita, hace Dale un pan a hacer la colita En la colita, dame la colita En la colita, dame la colita En la colita, dame en la colita En la colita, dame en la colita Oye, dale un sasate en la colita Y esta rica de Tres en círculo Hasta el rey, 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 rey ¡Ella que! ¡Ven, rey, oh!